Anoche desperté en un sueño, volando en el tiempo hacia atrás, flotando sobre un arcoílis de cristal. El galmar de los agujeros, el color de amodes cibles, durmiendo en un campo de fresas a sus pies, viviendo en la era por, viviendo en la era por, tuvo tricolor. Recorri los cafés en su ojo, con periscos de los rulets, adentro por Waterloo Sunset y lloré. En el calle que ando por Chelsea, me tropece con la Rims, me rodeo un olor por todo, para ti. Viviendo en la era por, viviendo en la era por, tuvo tricolor. No puedo pensar en lo peor, se acerca el momento de decir adiós y no quiero olvidar tu color. Tu color, tu color, tu color, tu color, viviendo en la era por, viviendo en la era por, tu voz en color. Viviendo en la era por, viviendo en la era por, viviendo en la era por, tu voz en color.